¡Muchas américa! Juntos, aprendimos a soñar que somos grandes. ¡Pardo la verdad! ¡Los tenores! Que el camino nunca es fácil. Se nos quieren llevar, no sé verdad. Porque caemos, lloramos, pero siempre nos ha dado nuestros valores y corazones. ¡Impresionante! ¡Impresionante! Ahora una nueva etapa está por llegar. Algo no salió como debía. Especial del Día de la Bandera. Próximo sábado, 9 de la mañana, en Alton Towers Resort. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!